de regreso cultura radio ritmo noventa y seis punto cinco calentando tus noches tenemos ahora un invitado que traemos que una semana sí una semana no a gente le gusta ese segmento de vehículos porque siempre tienen el chance de hacerle pregunta el caballero más sexy que he visto yo que bigote tu vehículo ideal cómo estás yo siempre estoy excelente gracias a dios y ese flow eh mío imagínate en un flowcito bacano cuando un cliente te ve te dice wow qué fino él sí me me tú da flow de que me vas recomendar un carro italiano no sé por qué me pregunto de verdad con tu tapa pa gracias a dios todo en orden aquí visitándolos otra vez qué bueno que tienes para nosotros en el día de hoy bueno yo quiero hablar hoy de tres términos muy importante que cuando tú estás comprando vehículos debes de tomar en cuenta que son son términos muy utilizados por por los dealers y demás pero hay mucha gente que no no los conoce y yo quiero expresarlo y decirle la diferencia a la gente a ver qué son el término reveal hablar de los vehículos reveal hablar de los vehículos clean car fax a qué se refiere a dealer cuando se dice que es un clean car fax y los vehículos de la casa esas son las tres ramas que yo quiero desarrollar un poquito ok ok el quiero empezar con el car fax porque es para para porque de ahí se deriva todo lo demás el car fax es un reporte que que se emite de todos los vehículos fabricados para los eeuu y canadá únicamente a esos esos vehículos cuando compras un vehículo que vino de otro país que lo trajeron de otro país o que fue fabricó que fue traído por un concesionario aquí entonces ese vehículo no se le hace reporte de car fax ok cuando se refieren a un carro clean car fax se refieren a que el ese reporte que ya mencioné no tiene detalles malos por así decir o sea no tiene tiene no tiene choques el vehículo no ha sido reportado como salvamento nunca no ha sido ahogado por ejemplo no tuvo un accidente fuerte y si lo tuvo entonces que fue muy leve llámese rayoncitos o cosas por el estilo eso es una mica una vaina cosas car fax es como quien dice la ficha del vehículo exactamente el car fax es la ficha clean car fax se le dice a los vehículos que en esa ficha entonces no tiene nada tan limpio una pregunta perdóname que interrumpa cuando tú dices en eeuu y canadá es fabricado en eeuu o para eeuu para eeuu porque hay hay vehículos que son fabricados en corea para eeuu que sí sí reportan pero si por ejemplo yo como hay alguna gente que está exportando carros directo de corea para acá esos vehículos no tienen car fax aunque sea versión americana aunque sean versión americana tiene que entrar su euro norteamericano para tener un car fax porque el car fax se diseñó para los eeuu para que el usuario estadounidense cuando vaya a comprar un vehículo pueda chequear básicamente el historial pero yo me imagino que en la unión europea por ejemplo yo tendrán un sistema no se le llamará car fax pero me imagino que mi imagen historial verdad si historial porque ellos manejan historial pero es algo más más interno no está así abierto a todo público como es como el sistema de car fax allá por ejemplo hay lugares las aseguradoras entre otras instituciones si trabajan con ese tipo de reportes pero no está abierto a todo el mundo así como el car fax con los vehículos estadounidenses y de canadá pero por ejemplo yo como usuario regular por ejemplo vamos a decir que el dealer no me de mercad fax a un dealer un dealer me entiendes como yo como usuario puede encontrar o pagar en un sitio que sea en línea donde yo pueda sacar el historial de mi vehículo porque yo sé que con la como que se llama el bin como el número de chasis el chasis con el chasis el número de chasis del vehículo eso como su cédula yo puedo sacar el car fax donde por ejemplo yo como hay hay páginas que lo hacen por ejemplo nosotros en tu vehículo y dar lo hacemos cuando estamos asesorando una persona el vehículo que le estamos gestionando y nosotros le hacemos le le hacen chiquiado el car fax exactamente nosotros chiquiamos el car fax para que sea parte de los argumentos de nosotros decirle si lo puede comprar o no en el caso de los vehículos que son exportado importado perdón de los eeuu o canadá dicho esto entonces voy a la otra rama a ver que es el reveal este este yo quiero que preste mucha atención porque el en república dominicana se usa mucho el vehículo rival rival es el significado básicamente un carro reconstruido en el car fax dice que tuvo un accidente que fue liquidado cuando esto ocurre en los vehículos ese tipo esos vehículos los sacan de circulación ya no pueden circular y simplemente son comercializados para repuestos o coleccionistas que lo tienen lo quieren reparar y ese tipo de cosas pero ya no pueden circular estos vehículos para para tú poder importarlos para acá una persona un inversionista x random agarra el vehículo lo compra lo reconstruye o sea compra lo repara lo repara le arregla el motor cualquier problema le arregla las cosas que se reportaron ahí quiero hacer un impetuoso en las cosas que se reportaron las arregla y paga una certificación reveal eso es un es un proceso incluso el gobierno tiene que ver con eso va una va un un inspector del gobierno cada estado tiene su su departamento su departamento hay unos que son más exigentes que otros por eso que hay mucho carros que vienen de algunos estados y de otros no vienen ninguno porque porque son un poco más exigentes con ese tipo de certificaciones va una persona verifica que el carro si fue restaurado o sea que se arregló y le da su certificación de reveal y con eso tú puedes importar exportar de los estados unidos a otro país el vehículo para que ya se venda ya eso es como los productos que uno compra refurbish exacto es un carro refurbish exacto sí pero el refurbish le hace más fábrica bueno el refurbish es más diferente porque el mismo fabricante que es el mismo fabricante y el fabricante para poder ponerlo a la venta le hace pruebas como si fuese nuevo como si fuese nuevo entonces por ejemplo tú entiendes que aquí digo yo tú eres el experto tú entiendes que aquí en república americana se venden vehículos así porque yo sigo un canal de youtube de un pana de un moreno que lo que la hace ir a a cementerio de vehículos pila de carro bugatti lamborghini pila de cadillac pila de cibi pila de crb y él empieza a entrar papa y la llave está puesta es como una subasta entonces el carro llena el polvo en el edad prende prendió la fucking crb pero está de grana por todos lados él lo compra por ejemplo como en dos mil dólares y él parece que lo repara y lo vendemos para la gente por ebay sí sí eso pasa que a quienes por qué me ganan llegan vehículos así tú estás relajando pero mira tu arma pusiste a pensar porque no 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 es que yo veo hay una posibilidad pero hay una posibilidad yo veo programas como verjol y va en el que agarra carros de webinao lo restauran y lo caro sí pero es muy es muy diferente cuando tú cuando tú quieres hacer un proyecto con un vehículo o sea todo almante de los vehículos le encanta hacer un proyecto sí 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 coge un carro viejo y cambiarle el motor ponele túnelo pero eso es un proyecto propio cuando tú lo haces como inversión para vender es algo totalmente diferente yo entiendo lo que él dice porque por ejemplo uno de mis hermanos tiene ellos le encantan los cepillos ellos tienen un proyecto a mí me encanta me encanta los cepillos lo pusieron bello lindo no es que ellos viven andando en los cepillos tal se lo alquilan los cepillos para sesiones fotográficas de body van y así y ellos como proyecto lo repararon está bello pero ese no es el vehículo que ellos usan todos los días por supuesto que eso es de cuando salen de que para los montes de que en vainas de cepillos ellos se van ahí pero no es que él está todos los días montado en el cepillo un club pero entonces en el caso mío con una Tucson yo no te lo dije si esa vaina la repararon como yo sé bueno realmente hay que verificar si la Tucson tuya es de es de importes fue importado o fue traída por por el concesionario local en este caso magnamotor que representa esa marca de ser así entonces ya no hay una manera así formal como de tu ver de tu chequear eso bueno si se puede pero con la casa tú te dirige a la casa y pide un histórico de tu vehículo y ellos te lo deben dar porque tú y yo el vehículo y ellos te lo dan eso es decir lo trajeron ellos si lo trajeron si lo trajeron si lo trajo un particular si lo trajo un particular importado de eeuu tiene que tirar un carfax entonces no hay una forma yo por ejemplo dominicano al fin que no pago windows yo pudiera por ejemplo limpiar mi carfax de mi vehículo vamos a decir que yo voy a vender la guagua a eric hay forma de yo quitarle quizá que el que la guagua se ahogó o que el motor se le cambió un ejemplo porque hay que ser creativo realmente realmente hay mucha gente creativa tengo que ser honesto no se puede corregir el carfax lo que sí hacen mucha gente hay muchos vendedores de carro que hacen eso eso es fraude señores ellos lo descargan el carfax y lo editan photoshop photoshop y le borran mira buena idea o toman información de otro carfax y lo ponen dentro de ese para que se vea así como de la misma manera como yo me curo en salud con ese tipo de cosas aunque en el sitio donde yo estoy comprando el carro me muestran un carfax yo yo hago tu chasis lo chequeo yo carfax se paga si tienes que tener una licencia para eso pero hay página web independiente que tú pagas si tú puedes pagar de un carfax hay paquetes que tú pagas por cinco consultas hay una página que yo entre los otros que se llama bumper puntocom en inglés y ellos te dejan meter el chasis te dice el historial pero limitado entonces quiere verlo entero paga entonces hay otras que tienen ese tipo de limitante también hay un lugar aquí donde yo pudiera llevar un vehículo y que me les revisen el carfax y yo yo pueda pagar un precio o qué sé yo x por ejemplo exacto cuánto cuesta cuánto cuesta en tu vehículo y dale eso lo que cuesta son 500 pesos aquí son cualquier vehículo cualquier vehículo americano versión americana que haya pisado estados unidos está bien pero por ejemplo yo como usuario que compro un vehículo usado verdad claro que no sabes dónde diablo vino el dealer pudo haber rodado ese carro por 500 manos como yo sé de dónde provino ese vehículo pero americano él dijo americano está bien pero las tucson por ejemplo está allá en eeuu como yo sé no entiendo lo que te quiero decir lo podemos ver con el chasis tú nos compartes el chasis y nosotros te lo que el chasis no sale no pasó por allá y en caso en caso de no aparecer en carfax entonces yo contacto a alguien del concesionario para ver si fue distribuido por ellos y si me pueden facilitar el y si así no aparece compraste un tanque de gas espérate entonces si no aparece en el Carfax y vamos a decir que sea una Chevrolet que es Santo Domingo Motor yo puedo contactar a Santo Domingo Motor y ellos me pueden traer un historial digo Santo Domingo Motor pero es americano no cuenta si fue de allá que salió un ejemplo por ejemplo es muy válida tu pregunta porque Chevrolet es una marca que fabrica en Estados Unidos y lo trae para acá esos vehículos que son fabricados para República Dominicana que es la tercera el tercer tema de la noche son los vehículos homologados para República Dominicana y esos vehículos tampoco reportan a Carfax aunque hayan sido fabricados en suelo americano como vehículo diseñado para República Dominicana explícale a la gente este es un patio este es la parte si pero hay muchas reglas nosotros tenemos muchas reglas y lineamientos para nosotros poder traer carros no solamente nosotros el fabricante sabe que vehículos con que equipamiento que motor que transmisión que material poner en el tablero que material poner en los asientos qué tipo de suspensión todo eso el fabricante evalúa primero el país antes de traer si vale la pena si es rentable entre otras cosas por ejemplo voy a poner un ejemplo breve cuando tú vas a una marca y tú ves una marca que tiene modelos en Estados Unidos que aquí no que tú dices pero aquí puede ser viable porque una jipeta normal rango o un carro que tú dices wow pero se podría vender aquí muchas veces las razones no son porque no quieren traer el carro y punto es un tema de de que el mercado actual local posiblemente no sea muy apto para el vehículo pasa mucho con los vehículos diésel por ejemplo exacto voy a mencionar un caso que conozco de la mano de la mano de la mano por ejemplo la Chevrolet Silverado nueva y duraron años evaluando el mercado para poder traerla porque ahora es diésel todo el tiempo ha sido gasolina tú sabes otra vez la Ford Escape en Estados Unidos no da problema y aquí da siempre problema de transmisión lo que pasa con la transmisión de Ford Escape y Focus es que tienen un juego de horquillas que son básicamente como un sistema como robótico por así decirlo que pasa los cambios por ti no es una transmisión totalmente automática es como una transmisión mecánica con un asistente que enclocha y pasa los cambios el chief creo que le llaman algo así exactamente entonces como en Estados Unidos por lo general no es así en todas partes como en Estados Unidos el manejo no es como aquí exacto la temperatura exacto no es como aquí los aceites el combustible y todo no es como aquí todos esos componentes son un poquito más frágiles aquí y esos vehículos por ejemplo tú compras un Ford Focus que trajo la casa y no te da problema o te da menos dura más para darte porque es un vehículo destinado a este mercado un vehículo que lo diseñaron para acá pero yo siento que todos los vehículos que traen aquí no están diseñados porque traen asiento calentador de asiento bueno eso es parte de una configuración de equipamiento porque aquí es un fuego del infierno yo nunca aprendí el maldito calentador de vehículo porque una cosa son temas que tienen que ver y usted me corrige usted que una cosa son temas que tienen que ver con lo de adentro del vehículo porque por ejemplo hay muchos carros que vienen con calefacción y aquí no se usa eso pero la traen y otra es una preparación que se le hace al vehículo ya en temas de motor y demás va a prepararse para una gasolina que tiene un utonaje súper bajito como la de aquí un aceite malísimo como el que traen acá o sea un vehículo tal vez más robusto porque va a aguantar candela candela y candela hay muchas cosas es lo mismo que pasa con los celulares tú no sabes que los celulares que están hechos versión internacional por ejemplo los Samsung no le ponen el mismo procesador que los que están hechos para Estados Unidos igual iPhone también tendrá sus consideraciones no sé bien porque no conozco mucho de la materia pero los celulares por lo general versión internacional tienen menos specs como dicen como menos capacidad alguno o le ponen otros cuestiones de otra marca más barata eso funciona lo que tú mencionaste fue el único ejemplo de Samsung porque Samsung hace sus propios chips que son los Exynos hay otras compañías también no 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 está Qualcomm está Vina Huawei tiene el de ellos pero Samsung en específico lo que pasa es que el Exynos es un poquito más lentico y a los gringos que son los ricos le dejan su Qualcomm que cuesta cuarto ese chip y a los baratongos ellos lo mandan para los países ese chopo como aquí eso mismo pasa con los vehículos los vehículos pasa algo similar no 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 totalmente así pero pasa algo similar por ejemplo hay la misma capacidad del del motor es un poquito a nivel de fabricación lo hace un poquito diferente tableros paneles detrás de las puertas paneles detrás de los tableros para tema de de bloqueo de sonido hay muchísimas muchísimos elementos que los vehículos de aquí traen diferentes a los de allá e incluso algunos mejores que los de allá por tema de temperatura ya entiendo hay mucho hay mucho hay muchos componentes ya a nivel de fabricación que son un poquito más robustos para los vehículos de acá por tema de calor entre el candela que van a coger aquí exactamente estamos aquí en Cultura Radio hablando con Elliot de tu vehículo ideal mi hermano yo tengo una pregunta breve yo también una pregunta sencilla van a abrir un tigre con cuarto ¿verdad? ok entonces vamos a decir duerme en uno diferente todos los días el hombre tiene pile de vehículos en un cuarto diferente todos los días claro claro el que vive lejos es rico entonces ¿qué pasa? yo si compro un vehículo ¿verdad? tú me hablaste de motor te voy a decir lo que pasa yo soy un tigre que estoy acostumbrado a completar aceite ah ok entonces ay Dios mío entonces mente pobre con la guagua me ha pasado que yo no yo cambié mi aceite de vez en cuando normal pero ¿qué sucede? de vez en cuando y yo me tuve que memorizar el aceite del vehículo anterior que yo tenía 1540 ¿verdad? para saber para novato al fin yo veo que la botella dice diésel y tú dices papá pero ese aceite dice diésel me dice no eso funciona en cualquier vehículo dique porque así que lo venden aquí no es el que dice gasolina diésel es el que dice 1540 realmente pues sucede con la guagua que cuando voy a hacerle su cambio de aceite la primera vez cuando lo compro yo lo llevo al mismo sitio a un sitio de esto aquí por aquí y él me saca yo estoy pensando que me va a decir la vaina del aceite el número y él me saca uno dique sintético específicamente para Hyundai sí eso funciona esa vaina eso es cierto claro porque cuál es la diferencia de ese al yo meterle uno de otra marca que dice el número ese cuando tú compras el aceite de la marca tú estás comprando el que el fabricante dice que debe de llevar el carro eso es ahí no hay ahí no hay tutía como dicen lo correcto siempre ponerle la marca y él y la y la la viscosidad gracias la viscosidad que que debe llevar tu carro muchos lo dicen en la tapa del mismo aceite y otros lo dicen en el manual debe de ser siempre esa viscosidad nunca ni mayor ni menor pero es simple hay diferentes tipos de romo pero el que a él le gusta es el que le cae bien ok ya entendí gracias no para que tú entiendas todo es romo pero es el que a él le cae bien es el que le cae bien me cae bien todo pero buen ejemplo una cosita si yo voy a autorrepuesto a mi carro ahí en Villamella ok ya 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 Serena William yo no puedo pedir que alfa de su carro ni historial ni nada de eso yo no te lo recomiendo yo no no lo haría a partir vamos a poner que tipo de vehículo tú puedes decir de freco que dame un historial a un Carfax esa fue una excelente pregunta te estoy diciendo una buena pregunta realmente el Carfax comenzó se globalizó por así decirlo cerca del 2010 aproximadamente antes de eso no se hacía básicamente registro a casi ningún vehículo habían o sea habían algunos que sí otros que no porque no se había regularizado así como obligatorio es como data crédito que antes nadie podía entrar a todo el mundo tú puedes encontrar uno que sí otro que no pero es muy escaso y también un carro que lo importaron hace muchos años y que ya está en suelo dominicano ya tenía tres dueños aquí entonces no vale la pena pedir Carfax porque no hay forma de tú caerle atrás así le bajaron la milla sí 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 qué cuidado se le dio aquí ya no hay manera que tienes que venir próximamente al programa y explicar cómo bajarle la milla sigue en ese caso yo diría dale dale todos los mantenimientos eso se hace con una computadora especial lo que yo hago si yo compro un carro viejo yo le doy como que todos los mantenimientos que lleva y de ahí de ahí empiezo a contar para yo seguir sí sí cuando lo compras lo ideal cuando compras un carro es darle todos los mantenimientos cambiale todos los filtros todo la vaina todo para tú empezar tu contabilidad porque los filtros de aire se cambian cada 10 cada 10 cada 10 mil kilómetros y los filtros de aceite se cambian cada 100 el dominicano no cuenta yo no cuento kilómetros tú vuelas eso es algo que debemos de cambiar yo cuento kilómetros porque cuando cambié el aceite ellos me ponen una etiquetica que dice a los 3 meses o 125 mil kilómetros o tantos kilómetros los 3 meses ya pasaron hace pila pero voy por 123 mil ah pero hay un punto espérate es buena Joan porque tú me pones a los 100 mil kilómetros o 3 meses pero yo cogí 3 meses de vacaciones y no jodí con el carro entonces pasaron los 3 meses pero yo no hice ni siquiera 20 mil kilómetros tengo que cambiar el aceite o no debe ser cambiarlo pero no tiene que ser a los 3 meses no tiene que ser a los 3 meses si te pasa de los 3 meses tú puedes ir a los 4 meses y medio 5 lo que no puede hay gente por ejemplo que usa muy poco el vehículo exacto no puedes durar un año o pocas distancias porque también si tú vas de aquí al super que está allá a la esquina no es lo mismo que tú coges de aquí a Punta Cana todos los días por eso te dan un corteo de kilómetro también exacto he tenido experiencia de vehículos que lo prenden lo usan una vez cada 2 días hace algo breve pero el carro está apagado todo el tiempo entonces exigirle a una gente así que lo cambie cada 3 meses es una exageración si el carro no se usa o no es sometido a grandes revoluciones nada de eso entonces tú lo puedes cambiar a los 4 a incluso 5 y también depende del aceite que uses si usa full sintético te da un poquito más de tiempo muchísimo y el otro que de cocina no está el sintético y está el semisintético pero te cuesta más el full sintético es más caro pero es mejor protege más el vehículo los componentes que tiene los aditivos que tiene son más saludables a largo plazo le dan más vida al motor o sea que usar un aceite full sintético es lo mejor del mundo yo lo recomiendo te hago una petición personal la semana que viene si tú vienes va a comprar tu carro no que tú me traes un listado de los vehículos ideales para llevar a los muchachos de la escuela a vehículos ideales para la familia para la familia porque ahora empiezan la clase fuerte y ya después ya te ponen entonces cuál es el vehículo ideal tomando en consideración la distancia temperatura toda esa vaina exactamente eso lo que pasa es que yo puedo decirte algunos ejemplos pero tiene que ver más con la persona que con el vehículo por eso es que el servicio la asesoría de tu vehículo ideal está enfocada en la persona si yo tengo una onda pilot y tengo un Audi no es mejor llevar en la onda pilot que en la Audi depende que Audi no un Audi de dos puertas un cupé o un sedan ¿cuántos hijos tú tienes? no yo te digo por eso yo te digo por lo funcional que puede ser más una pilot sí, sí, yo sé pero hay muchas cosas que entran a colación por ejemplo cuántos hijos tienes qué tipo de trabajo tú haces a qué tú te dedicas cuál fue el último carro que tú tuviste cuántas personas van a usar el carro y en qué influye el último carro que yo tuve conocerte conocerte dame con estas llamaditas buenas ajá pero es un punto feo tú verás tú verás que yo tú verás ¿qué es lo que? hello una pregunta para el muchacho dime yo tengo que tengo un Honda Core 2013 y el aceite que yo uso es 0W20 pero cuando lo uso mucho noto como que me está gastando aceite entonces me dicen que por el año que use 5W porque supuestamente es una viscosidad más pesada que me conviene usar él debiera yo de revisar el carro a ver si por qué lo está gastando o tú crees que con eso de cambiar el aceite me lo resuelve no no es correcto cambiarlo lo ideal es llevar a chequear si hay algún componente que tiene ya cierto desgaste principalmente la válvula PCB que es la que regula los gases dentro del motor y eso y esa válvula cuando se cuando se tapa o se desgasta mucho y no la cambiamos aquí ojo lo mecánico aquí no le gusta cambiar eso porque te mantienen cambiando retenedora es un truco señores exacto cámbiale la válvula esa válvula y bueno perdón evalúa si está bien la válvula si está bien funcionando bien si está bien pues entonces chequea todo lo demás y si está mal cámbiala y prueba porque realmente los vehículos no están diseñados para que el aceite se vaya gastando así a menos que haya una anomalía no se supone que el aceite por defecto el fabricante te dice este es el tipo de aceite o yo pudiese agregarle otro tipo de aceite aquí hay muchos mecánicos que por no hacer por no hacer la revisión bien por no destapar y quitar componentes te dicen vamos a ponerle uno más pesado que realmente eso no afecta en corto plazo tú puedes cambiárselo pero a la larga tú eres el que te va a quedar con el problema el mecánico no el mecánico te va a resolver más para adelante el lío que tú puedas tener pero realmente no es recomendable tú vas a cualquier fabricante y todos los fabricantes te van a decir que no ese es el aceite hasta 100 años que tú dures con el carro ese es el aceite que vas a tener a lo buena dime que lo buena si que tal estamos bien previo a la pregunta yo quiero comentarle yo compro un carro hace un tiempo prácticamente vamos a decirlo así dos meses digo no siete meses y el carro me ha dado problemas por un tubo y siete llaves oye yo no sé cómo a mí me ha dado hasta para tirarlo para el malecón ¿qué modelo es? el Antra 2017 el motor SDI o Dodge eso no no te sabría decir un delante ese de acá pero a mí me ha dado yo le he cambiado opiniones variables me dicen que son los sensores del cancha cancha y eso papá no no hay forma ¿y cuál es el fallo que te da? se me apaga cada rato se te apaga si pum ya se apagó oye no compren carro en Liranzo auto y pola ahí en la avenida de Colombia ay no digáis gracias del diablo ya perdimos esa mención mira así es que le tomamos un negocio ya perdimos esa mención aprovechando aprovechando yo quiero que tú también vengas más para adelante yo se tengo buena pregunta que tú traes cuáles son esos truquitos que uno puede evitarse caer en ganchos de los mecánicos la goma el cambio de aceite cualquier cosita que los mecánicos hacen que los truquitos para que tú tengas que volver tú dices no mira entonces ahora haciendo esto yo también te quería preguntar aprovechando eso yo tenía un tema en esta semana que se me voló de cultura y era la famosa patilla que te quieren ah es el aditivo el aditivo lo aditivo del diablo eso la patilla que te quieren meter en la gasolinera por un tubo y siete llaves realmente eso funciona porque yo estaba viendo en youtube y en internet la gente dice esa melano funciona realmente eso funciona no algunas hay algunas pero pero tienen una utilidad específica huea todo lo carro hay algunas que si funcionan unas son mejores que otras como todos los productos pero la mayoría de las que te ofrecen en bomba no 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 hay unas buenas y por lo general hay algunas que son más buenas para algunos vehículos y otras para otros pero para que sirven que me hace eso lo que hace básicamente es limpiarte limpiarte el cuerpo de inyección tiene eso es como una eso tiene tiene aditivos adicionales que al entrar en contacto con la gasolina hacen como una especie de limpieza básicamente eso hace que los inyectores se limpien y te rinda más la gasolina pero muchas veces eso también arrastra esos elementos elementos adicionales que están en la misma en la misma gasolina o a veces se quedan en el fondo del tanqui no hacen lo que lo que está en soportación realmente está en soportación pero entonces hubo una gente que me dijo a mí corríame si me equivoco yo sé poco de mecánica me dijo un álbum tigre oye como que yo limpio mi motor yo voy a la bomba y la tiradente le echo un galón de la gasolina de los carros racing y después le echo gasolina premium eso que te limpio el motor que tan cierto es eso una gasolina de alto estanaje es verdad realmente para algunos vehículos puede funcionar pero el que tiene un Hyundai Accent un Kia Rio un Sonatica un Sonata que no se ponga a inventar un coreano que no se ponga a inventar porque eso tiene un octanaje demasiado alto y no todos los motores están diseñados para eso porque la temporada agarra y te compra un Camaro te compra un que se yo un vehículo deportivo Lamborghini una vaina así que viene el motor viene diseñado para altas revoluciones y para aguantar ese fuete tú le puedes meter hasta a Romo allá adentro y eso no le va a pasar nada una pregunta tú dices que tú debes conocer el historial del vehículo de la persona para saber tu personalidad ¿verdad? más o menos como que vehículo tú tuviste antes pero yo sabía cómo tú eres no para saber cómo tú eres lo que pasa es que mi entrevista tiene muchas preguntas y una de esas es que vehículo tenías para yo entender más o menos tus gustos y también si el uso que le estabas dando era el adecuado porque cuando yo te voy a recomendar un carro yo te voy a decir te voy a poner un ejemplo donde tú vives es un sector que no es para carros de unas suspensiones muy débiles por así decirlo y tú tenías un vehículo por ahí mismo yo arranco un camaro ahí en los girasoles el vehículo que te voy a recomendar no va a ser como ese que tú tenías ¿por qué? por esto por esto por esto también las inclinaciones carros con poco con poco caballo de fuerza yo no te lo voy a recomendar si tú vives en sitio de arroyo hondo segundo así que subí a bajar subí a bajar esos carros así oye te vas te va te va a consumir muchísimo la gente cuando compra un carro pequeño sacrifica la comodidad por el tamaño por el consumo entonces lo va a estar haciendo en balde va a andar incómodo va a andar con poco de espacio forzando el carro y el motor lo va a estar forzando atención Bernalda tú con 600 mil pesos compra una Kia Soul o un Honda Fit yo tengo otras opciones mejor que que esos dos que esos dos ok yo buscaría otras opciones gracias agradecer a Elio de Tu Vehículo Ideal donde la gente te puede contactar por las redes sociales o por teléfono para que ellos si tienen la gracia de Dios de comprarse un vehículo pues sean guiados por tu por tu inteligencia claro claro que si me pueden contactar al 809 714 4823 o me pueden también seguir en Instagram en Tu Vehículo Ideal RD ya ustedes saben gracias Elio vamos a una pausa aquí en Cultura Radio no te quites chau 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 Gracias por ver el video.